No es fácil, pobre viejo. Mira que me han jodido a mi tante, por culpa de él he perdido dinero, pero a mí da la láctima que yo quería que viniera también, igual que Facundo, señores, de verdad que los extrañamos. ¡Aplausos para Chequero y para Facundo! Pero es así, es así, imagínate tú, se pusieron, ¿se pusieron verdad? Le cogimos la embajada, acababa de abrir, tú sabes que todo lo que está acabado abriendo. Sí, para la próxima, claro que sí. Que vengan ellos, los esperamos aquí. No, yo pienso quedarme encantado de este lugar. No, yo siempre vengo preparado porque uno tiene en la vida igual que un vomito de agua, un poco de cosa vieja. Un cartuchito para secar el sudor, incluso, ¿eh? No, esto es una brachadita, por esa casa. No, yo aquí tengo hasta un, óyeme. Un periódico. Un muchacho, hasta un rollito de papel sanitario, porque para el colector, vaya. Un rollo hecho por mente, ¿me entiendes? Un periódico. Un periódico. Un periódico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la risa? ¿Es todo el salto de un mundo? ¿Qué pasa? Mira, mañana se van las culturales. Obvídate de eso. No, lo de ayer sí fue duro. Ayer fui al baño, muchachos, me tocó la deportiva. Me tocó la parte de los juegos. Era un periódico de los juegos panamericanos. Me he pasado una medalla de bronce por ahí atrás. Ay, mi madre. Duro, 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 duro. Pero bueno. Uno la pasa bien y se divierte. Yo ya decía, cuando uno se para aquí, yo digo, ¿de qué tema hablo? ¿Qué tema toco esta noche? ¿De qué tema? Me dijeron, los trabajadores aquí me dijeron, Banfield, el público de hoy está buenísimo. Tú lo que tienes que hablar hoy es de todos los problemas que hay en Cuba. Digo, le van a sí misma y a qué hora me voy yo de aquí. No, pero... Me cogen las 7 de la mañana aquí. No, todo el mundo está a las 7 de la mañana. Estoy hablando de las 7 de la mañana de pasado. No, pues aquí nos metemos varios días. No, en Cuba ya, los niños están de vacaciones. O sea, que todavía las clases en Cuba empiezan. Para allá para el primero de septiembre, los niños en la calle de vacaciones. O sea, que la gente dice en la casa. No, no, ni están en la calle. Los niños nada más entran a la casa a decir las dos palabras que dicen los niños cuando están en vacaciones. Tengo hambre y estoy aburrido. Y entonces... A veces la intercambia. Estoy aburrido y tengo hambre. Pero bien, bien, chache. Los niños... Dice la vecina mía el otro día. Ah, porque los niños de hoy en día son la candela. Digo, mi mamá. Los hoy en día, no. Los de antes también éramos la candela. Porque yo me acuerdo cuando yo era niño que yo era la candela. Porque aquí es donde usted me ve. Yo tengo ya 78 años. Fíjate, si yo era la candela. Que en el aula de sexto orado, cuando yo estaba en sexto orado, había una maestra linda que iba con un vestido largo. Un vestido lindo, lindo. ¿Quién te dice a ti que un día esa maestra se ha comido un boniato en el aula? Se enredó con la silla que estaba al lado de la pizarra. Y eso sí, mira, se fue para atrás. Se le levantó el vestido. Todo el mundo mirando. Muchachos, la maestra, rápido. Y eso sí, se paró. Se bajó el vestido, pelada ella. Se paró delante del aula y dijo, Roberto. ¿Qué fue lo que tú viste? Roberto no envió. Roberto. ¿Qué fue lo que tú viste? Dice Roberto, maestra, si la nominaste, yo lo que estaba haciendo. Yo le vi las piernas. Tú me viste las piernas. 15 días sin venir a la escuela. Castigado, te vas. Cacho, aquello se puso tenso en el aula. Guillermo. ¿Qué fue lo que tú viste? Guillermo, si es lo que tú viste. Guillermo. ¿Qué fue lo que tú viste? Dice Guillermo, maestra. Yo le vi los muslos. Tú me viste los muslos. Un mes sin venir a la escuela. Castigado, te vas. Muchachos, cuando yo vi que yo estaba en el aula, cuando yo vi eso y sea así, empecé a recogerme el libro. Me enganché la mochila. Me paré delante del aula. Le dije a los socios, señores, nos vemos el año que viene. Porque lo que yo vi fue mucho. Los niños, los niños son increíbles. Ahora, eso son cosas. Ah, no, divertidme. Estoy aquí tratando de... Yo como muchas noches, chicos. Muchachos se acan. Saben que me han dado dos infuertos ya en la escuela de la panadería. Entonces... Y ahora, hace como un mes, me dio un principio de infuerto. Viendo el equipo cuba de pelota en los Panamericanos. Y entonces... Que no batean. No batean el equipo cubano. No batean. Le daban por no batean. No sé qué pasa. Que no batean. Claro, que la gente también les exige. Porque hay que entender a esos muchachos. Porque tú estás batiendo. El equipo cubano está batiendo. Pero para tú batías, tú tienes que estar concentrado. Porque tú tienes que ver lo que va a ser el pitch. Si te va a tirar afuera, si te va a tirar adentro. Pero el equipo cubano está batiendo. Y no está concentrado. Tú lo vas bateando y están pensando. Me dejarán pasar los dos televisores y compré. Extrae. Se mochó. Ahí viene a batear el otro. Y no se concentra. Tú ve el otro. Me quedan tres cajas de tabaco. ¿A quién coño se la vendo? Hay que una que se la voy a ver. Extrae. Se mochó. Ay, Dios mío. Eso muchachito. Y ahora que empieza la serie nacional en Cuba. Ya va a empezar en estos días. El equipo mío son los leones de industriales. Bueno, los leones que ahora son cachorritos. Y entonces... Sí, porque ya... No, pero esos leones ahora crecen. Ahora los cogió. El equipo de industria de ahora es directores, obviamente. Esos leones ahora crecen. Que eso es lo malo. Que crecen. Que después que crecen se nos escapan de las aulas. Mira los cocodrilos a Matanza. Oye, a Matanza se le han ido una cantidad de cocodrilos. Yo dije, para mí que están haciendo una siena de zapata nueva aquí en Miami. Encontraron pantanos los cocodrilos aquí. Ay, mi madre. Pero estoy preocupado con eso porque ese es nuestro deporte nacional. Es bichol. Y hay una fiebre. De fútbol. Pero no una fiebre 2 para 37. No, 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 no. Fiebre. La gente está en Cuba. Volan fiebre. Los niños en la calle jugando fútbol. Ya los niños no juegan pelotas. Es fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Óyeme. Los niños. Antes tú veía un niño en la calle jugando con un palo. Una pelota hecha de media. ¿Tú te acuerdas de eso? Una media. Que es duro ver un niño ahora. Me pongo un ron y vea que la media suya se va levando y se va levando. Después llega la casa y es la madre la que le da un ron por la cabeza. Un vicio de fútbol. No, no, no. Es verdad que te digo a ti. Bueno, el año pasado que fue el Mundial de Fútbol. De Brasil. Yo vivo ahí en Centro Habana. En medio de Centro Habana vivo yo. En medio del Mundial de Fútbol. Tú entrabas por donde vivo yo. Por Centro Habana. Y tú mirabas para los balcones de Centro Habana. Bandera de Brasil. Bandera de Holanda. Bandera de España. Y yo decía. Pero ¿desde cuándo Centro Habana? Es una de Embajada. Fíjate que me quedé pensando. Me habré metido por Miramar. Había un solar en Centro Habana. Una bandera de Alemania. Y cuatro jabados afuera sin zapatos. Y yo decía. Pero ¿cuál de los cuatro será el cónsul? No, 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 no. Ahí me llamó mi amigo Jacobo. En medio del Mundial de Fútbol me llamó Jacobo de España. Hostia, tío. Papilo. Papilo. Esto es mi hijo de España. Oye. ¿Ustedes allá en Cuba están viendo el Mundial de Fútbol? Digo. Sí, sí, sí. Aquí está todo el mundo viendo el Mundial. Eso no se lo pierde nadie. Hostia, tío. Qué alegría me da eso. Esto aquí en España es una locura. Una fiesta. ¿Sabes lo que ha hecho la gente aquí en España? Aquí la gente ha cogido la bandera de su equipo y la han colocado en la ventanilla de su auto. ¿Ustedes allá también han hecho lo mismo? No, no, Jacobo, no nos ha dado por eso. Es que aquí casi nadie tiene la presidita esa que va en la ventanilla. No hay donde colgarle bandera. Mi hijo, Jacobo me hace cada pregunta a mí. Y ahí se metió la vecina mía, que es tremenda chismosa. Dice la vecina, no, porque a mí los futbolistas me caen mal. Digo, señores, ¿o qué dice eso? No, a mí los futbolistas me caen mal porque enseguida que meten un gol, salen corriendo por todo el terreno, y se quitan el pullover, y se tiran así de rodillas, y resbalan por toda la hierba y el juego detenido. Es una pesadera y una payasada. Los futbolistas cubanos no hacen eso. Los futbolistas cubanos meten un gol y se dan la mano porque son gente humilde, gente sencilla. Mira, digo, señora, los futbolistas cubanos no se tiran porque ellos saben lo que hacen. Usted no ha visto cómo está la tierra de Pedro Marrero, el estadio La Tropical. Usted no sabe que ese terreno le dicen efectivante de Gilse. ¿Dónde dejan esos muchachitos las rodillas? La gente habla mucha bobería, chicos, mucha bobería. Mira, yo sigo en Mundial de Fútbol, a mí me gustan hasta las canciones que hacen para el Mundial de Fútbol. La canción que hizo esta muchacha, ¿cómo se llama? Shakira, la que hizo Shakira. Bueno, Shakira ha hecho dos canciones, ella hizo la del Mundial Este de Brasil y la del Mundial pasado, la de Sudáfrica, la de Cuacahuaca, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción de Cuacahuaca? Que lo único que se entendía de esa canción era, ¿Por qué esto es África? Y yo de anormal, tratándome de aprender la letra de la canción, ella decía, ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? Yo tratando de buscar, ¿Por qué esto es África? Y de pronto, con tremenda calma, ella te decía, ¿Por qué esto es África? Mami, ¿y por qué coño esto es África? Porque yo no entendí la otra parte de la canción, yo no sé en qué idioma tú estabas cantando. Y tú sabes, el baro, el baro que le pagaron a Shakira por esa canción, dinero que le pagaron, ¿Y tú sabes cuánto duraba esa canción? ¿Tú sabes cuánto duraba? Cuacahuaca, eee, eee, sabirá, bitanzán, barera, porque esto es África, 17 silabas. Con 17 sílabas, Shakira hizo la canción del Mundial de Fútbol. Menos mal que usó 17 sílabas, menos mal, porque la canción de este año del Mundial de Brasil, esa niña sí apretó, tiró con la cara. Usó, usó una sílaba. Cuando tú creías que iba a empezar a cantar, la, 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 la. Caña, coño, Shakirita, mami, coge un diccionario. No se te ocurra ninguna palabrita, coge un diccionario y agrégale tres o cuatro palabritas a la canción, mami, que la canción se te pone monótona. Con el la, 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 ese. ahora dice que van dice que van a contratar a Shakira para la canción del mundial que viene dime tú, tres canciones la del mundial pasado, 17 sílabas la de este mundial una sílaba la del mundial que viene será un susurro sí, 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 sí sí, 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 sí qué va a cantar esa niña si esa niña se está quedando sin palabras óyeme mira, a mí me gustó a mí tú sabes cuál me gustó la canción que hizo este muchacho la que hizo Pitbull que Pitbull la cantó con este otro muchacho con Jennifer Lopez que hizo huele a risa eso es un nombre que se llama así eso es un nombre en inglés que se aprobó eso se llama foneting en el inglés ella se llama así Jennifer Lopez llevo más de 20 minutos paro aquí en la risita y en la risita vamos a dejar la risa ya ¿qué pasa? es un payaso pintado en la cara coño, una inmadureca esta noche aquí vamos a dejar la risa ya ella se llama así Jennifer Lopez no, yo sigo Pitbull yo sigo Pitbull no, allá en Cuba todo el mundo siempre Pitbull es de nosotros Pitbull es cubano de nosotros bueno, de aquí pero de nosotros fíjate que tú voy a Pitbull cantando tú lo ves cantando y enseguida tú te das cuenta que él es cubano fíjate que siempre canta a dúo con otra gente el otro es que canta tú ves a otro cantando y Pitbull es cubano fin, tirando con la cara es de venir a jefe viene jefe oye mamita oye ahí viene jefe ahí viene jefe no mami mira que puede estar arriba oye señores oíame eso es una broma eso es una broma porque esos son dos grandes de la música del mundo por eso aplausos para Shakira y aplausos para Pico como uno se divierte así anda la gente en la calle alegre yo yo sé que en este este tema bueno tú sabes ahora con las dos embajadas y eso la gente tiene una cosa oye ahora bueno todo empezó tú sabes que día el primero del 17 de diciembre fue cuando tú sabes que habló este aquí y habló este allá hablaron se robaron las noticias del mundo 17 de diciembre lo que pasó ese día eso no lo sabía nadie eso no lo sabía ni San Lázaro ¿qué? San Lázaro se quedó así y dice coño apreté a San Lázaro a San Lázaro se le cae una muleta y dice bueno San Lázaro está preguntando que a qué ritmo que a qué ritmo tiene que ir este año fíjense oye mira muchachos bueno desde 17 de diciembre para acá yo ando para arriba abajo con la libreta de abastecimiento para que le tiren foto porque ahora sí se va mami lo que te queda es jodería lo que te queda son dos conversaciones más dicen dicen que van a quitar la libreta y lo que van a poner es un libro sino que vienen muchos lo que va para Cuba es tantela tú te imaginas la gente en Cuba yendo para la bodega con un libro estamos en un diccionario domitilla que fue lo que vino a la bodega niña ni me digas nada que lo que vino fue de la página 32 a la 78 lo que vino fue mucho y dicen que mañana entre estos modos no pídate eso ay Dios mío no bueno eso es pero eso es así vamos a ver qué pasa porque nadie sabe lo que va a pasar pero eso es así yo pienso que eso la gente ahora ha viajado unos viajan para aquí unos viajan para allá eso es así ahora la gente viajando que viaja lo dijo Kerry que eso era para que se conocieran los pueblos yo ahora mismo conozco este pedacito de ustedes aquí pero como hay pueblo para conocer oye eso es además yo la gente yo se lo digo oye a lo mejor el año que viene te están viajando a Nueva York a Miami y además la gente dice nada eso es mentira oye eso va a ser así eso no es imposible además el trampote está seguro eso es parecer el cubano en el muro en el malecón y sacar la mano y las lanchas boteando y en el agua y en el agua dos buzos vestido amarillo tres patampas tres patampas tú sabes tú sabes tú sabes cómo se pone el muro en el malecón cinco de la tarde horario de salir de los trabajadores salida legal muy ilegal oye la gente fin de semana bajando todo el muro en el muro en el malecón y una gente todo el mundo ahí todo el mundo ahí esperando dándola a la excelencia ahí viene una deja esa que se la arregla esa es la chita arregla déjale no la mire que se la arregla que se te pegue ahí viene esa sí va para allá esa sí va para allá kyush kyush Tercera que se lleva la parada hoy Y como iba llevaba gente colgándote en los zampavillos No, esta hora es hora pico, esta hora hay que cogerla del paradero allá para acá Oye, ve Ay, mi padre, no sé No sé, 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 pero eso es con calma Porque la gente dice, no, las relaciones, tú sabes que eso ahora demora Por eso tienen que ir conversaciones Los de aquí van allá, conversan Los de allá vienen aquí, conversan Los de aquí vuelven allá, conversan Vaya que en cualquier momento les mando a buscar a los padres Porque es demasiado converseteo Y uno, yo tengo 78 bancas, yo estoy apurado Y luego ve una Coca-Cola por el malecón Ay, Dios mío, mi madre, no tiene saburo Fíjate que el otro día dijeron, no, porque dijeron el noticiero allá en Cuba Dijeron, no, porque allá en Cuba va a haber internet Para el 2020 Bueno, ya tengo, estamos en 2015, yo tengo 78 años Oye, pero ¿cómo va a ser? Yo me imagino, yo me imagino que en el cementerio pongan Wi-Fi Para por lo menos hacer algo O sea, ahora están poniendo Wi-Fi ¿Tú te imaginas en el cementerio Wi-Fi? Yo acostadito ahí, yo, yo metido en el pantión No, si el pantión mío no tiene puerto USB para ahí no voy Espíjate de eso Yo acostadito ahí, yo metido en Facebook Chateando con chicas sexy fallecidas Dígame, mami, ¿dónde tú eres? Mami, ¿dónde tú eres? No, yo soy de aquí del pantión de los caídos Tomajones, mami, qué rico Mima, estoy muerto contigo, oíte, mami Me voy a tirar una foto para ponerle en tu muro En el muro de tu cementerio Ay, bueno, no, porque ya me aprendí todo eso No, porque es que ya me explicaron Yo no sabía nada de Facebook, nada Ya me explicaron cómo es todo lo de Facebook Ya facilito Yo no lo sabía, porque yo no sabía Era hacerse una cuenta De manera, no, tú te haces una cuenta en Facebook Y entonces después te tiras una foto de perfil Que yo pensé que era tirarse así de perfil No, es para tu perfil Y entonces, me hice la cuenta Me puse, lo que pasa es que tuve un problema Porque puse, me pidió el pago y la contraseña Y yo puse mi contraseña Yo dije, esta contraseña no me la va a descubrir nadie Y puse la contraseña, pene Y entonces, el muchacho sabe lo que me dijo, ¿no? Que la contraseña era muy corta Que tú me sabes a mí Tú me sabes a mí Si tú a mí no me conoces Pues tú me estás me diciendo Que tenía que ponerle en mayúsculas Pero yo la pongo en mayúsculas ¿Cuándo me dé la gana a mí? Yo hace rato que esa contraseña no la tengo en mayúsculas Óyeme No, no, facilito Te hace la cuenta Y después me explicaron ¿Para qué es el Facebook? Porque es para ser ese amigo Muchachos me dijeron Mira, tú te digas Que si tú ves a esa gente que está corta Tú le dices Sobricita la mitad Y ellos te aceptan ¿No quieres ser mi amigo? ¿Tú quieres ser mi amigo? Te aceptan, no sé qué Y después cuando tú vas a callar Quien escribiendo cosas Tú le dices Me gusta Porque el Facebook de nosotros En español Te debes que darle like Nosotros decimos Me gusta Y cuando alguien pone una foto Tú la foto Para que la demás gente la vean Le dice Compartir la foto Y compartí la foto Y la gente la ve Muchachos facilito Y después que me aprendí eso Dije Salí para la calle Allá en La Habana Y dije Voy a ser amigos Igual que Facebook Me paré en el vedado Frente al coper Y alguien es ya Compañero ¿Quieres ser mi amiga? ¿El señor ¿Quieres ser amigo mío? Me parece que está En la ten cobertura Había un grupito Había unos muchachitos Que estaban conversando Me acerqué Y le dije Me gusta Venían dos viejas Hablando mierda Le dije Me gusta Venía un muchacho Comiéndose un pan Con amor y queso Y le dije No lo vas a compartir Vamos a compartirlo Mira A las dos horas A las dos horas Ya yo tenía Tres seguidores Dos policías Y un psiquiatra Atrás de mí Ay Dios mío No, no, no Es verdad que Uno se desperento ¿Qué le puedo decir? Esto que le voy a decir No se lo he dicho A nadie Se lo voy a decir A ustedes Esto no lo he dicho Ni en Cuba Esto se lo voy a decir A ustedes Porque me han caído bien Me consiguieron Me consiguieron El número telefónico De la Casa Blanca Para hablar con Obama Me lo consiguieron Para que sepan Me lo sé Me lo prendí todo Me lo sé de memoria Si hay algún compañero Si hay algún compañero Lo que Vaya, no lo llamo Bueno, tengo ahora mismo Un celular Pero si hay algún compañero Que me pudiera prestar Un móvil Un momentico Mío A usted Pues no Me lo puede descansar No, lo llamamos ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es No, el celular No, el celular El celular No Esto lo pongo yo En el cuarto En la pared del cuarto A ver película Ay Dios mío ¿Eh? No se, no voy a llamar a nadie Esto es teatro Esto es falso Óyeme Lo que me hago es que llamo Óyeme Mira a ver Ah, porque esto es un blue Mira a ver Salió un mensaje aquí Que dice Que ya tiene que cambiar Este teléfono Ya vio Espérate, espérate No me llaman Espérate Que esto no me lo he hecho Esto no lo sé Esto nunca Espérate Eh, aló Eh, operadora Eh, mima Comunícame con la Casa Blanca Sí, yo espero Yo espero, mima Yo espero Eh, Casablanca ¿Cómo regla? Esta mujer me ha vendido Vaya para Cuba A Casablanca Me mandó para el Instituto de Meteorología Perdón Tenía que haberle dicho Casablanca, huachito Eh, operadora Mima Eh, mami Es Casablanca, huachito Eh, me mandaste Pa' cañonazo a las nueve Sí, yo espero Yo espero Yo espero Oíme, esto único Oye Graba esto Oí Shhh Eh, aló Eh, Casablanca Eh, oh, how are you Eh Eh Espérate Que se oye Mima Para hablar con Obama ¿Hm? Obama Mámano Obama Sí, yo espero Yo espero Ah, yo espero Está bien Está bien Va a hablar conmigo Va a hablar conmigo Dice que espere un momentito Que está viendo El video Sí, porque ahora le mandaron Pa' acá con Kerry Le mandaron de regalo Un DVD Con varios capítulos El video ¿Vas de eso? Hace falta que no le manden Un capítulo A la novela cubana Que están echando en Cuba Porque ahí si nos vamos A pelear Óyeme Si Obama Ve la novela Que están poniendo ahora Va pa' Cuba Y baja la bandera El mismo No espera Ni a los marines Óyeme Obama Obama Sh 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 Eh Eh Aló Eh Are you Obama? Eh, qué tal Ovi Este No ¿Cómo está? How are you? My name is Panfilo Oh, very well thank you We are the world We are the children In the middle of the night Eh, óyeme Obama Vivo Pasaste una preguntita Que estamos aquí Eh, no Es pasaste una pregunta No dudita que tenemos Porque estamos aquí reunidos En el latino Y entonces Mmm No, asamblea no Quiero decir reunidos Que también la gente Aquí ve en un show O una Asamblea A las 10 de la noche Oye, no, no, no Que te quiero decir Para hacerte una pregunta Y que Obama Este, una duda que tenemos Los McDonald's Que ustedes van a poner Allá en Cuba El pan Lo van a poner ustedes Lo tenemos que poner No, no, yo No, yo Para saber Si no Ni portarme Por todo eso Ah, está bien Está bien Gracias Amigo Gracias Óyeme Bueno Nos vemos Óyeme Señores Hablé como vamos A quien me iba a decir Gracias Amigo Gracias Óyeme Gracias De verdad que estoy Contento Que uno dice las cosas Pero bien Uno Preocupado Con este tema De la libreta Porque cuando ya Ahora uno dice Ya está la embada abierta No, hay cosas Que son de aquí Que hay que ponerla ya Y entonces dije La libreta De este cartocito Se tiene que ir ya Y me explicaron Como es Fustamense Que es una libreta magnética Pero estoy pensando Porque parece que eso No va a funcionar Allá en Cuba Porque dónde Todo punta el pan ahí O sea Tiene que ser Con plumón Porque a ver Aquí que lo voy a borrar Pero además Si esa libreta magnética Hay que pasarla Por un aparatico Con internet Que está conectado Al banco Cuando tú pasas Y compras una cosa Ahí mismo Empiezo a ir para el banco Y el banco Te resta el dinero En Cuba Hay un ministerio Que no tiene internet Dime tú En una bodega internet A no ser que el bodeguero Ponga al sobrino En el tencho Tú vayas Te pases la tarjeta Entonces le digas Le avisa al sobrino Y el sobrino Le grita a este banco Réstale 10 pesos A mi Italia Únicamente No sé Pero bueno Yo creo que Este librito Hay que cantarle Una canción Se lo merece Yo Pobrecita Se va Yo quiero llamar A mis amigos Que pasen para acá Arroba Que pasen para acá Ruperto Esta noche aquí Que venga Iván Que vengan todos Váyase para acá Váyase para acá Besa Ay Óyeme Señores Este Arroba ¿Qué? Arroba Ciérrate Cierrate La ponteñuela Aunque bueno No importa Que la jaula Está abierta Si el pan No está muerto Que la jaula Es como la de cachita Que cachita Hablando de sexo Hay una jebeta Que se llama cachita Cachita se va En la gente Porque lo más importante Se va Se va Cachita se va Se va Porque lo más importante De una jeba Es encontrar el punto G Que una vez Me metí con una jeba Esa madre Saberita Cajajola Ocándole el punto G Qué difícil Encontrar el punto G A veces una mujer El cabo de los tres meses Tú sabes Con tres puntos G ¿Dónde se la encontraste? En una prima de ella Oye hermano Vamos a cantar No te va Con la cárcel No te tiro De nada Arroba Deja la bobería Chico Anda Óyeme ¿Qué te pasa a ti? Vamos a cantar Que esta libreta Se va Se va Te vemos Otro día nos vemos Se va Hace parte que nos ayuden Con el corito Lo que tienen que decir Es muy sencillo Ay Dios Marieta a mí me pidió Ay Dios Eso Es tremenda mierda Señores Todos nos van a asamblea Aquí pueden hablar Oye vamos a hacer un esfuerzo Vamos a ponerle hemoglobina Marieta a mí me pidió Ay Dios Así me gusta Ahora si falta que me ayuden Con otro corito Que dice así A mí me asusta Mirar la libreta ¿Ok? Vamos a meterle Estamos listos Y la libreta Un, dos Un, dos, tres Y ¡Va! Va, va, va A mí me asusta Mirar la libreta Mano para arriba El que te está libre A mí me asusta Mirar la libreta Me he entregado el mundo La mano para arriba A mí me asusta Mirar la libreta La libreta es un invento Ay Dios Cubano muy peculiar Adiós Que sirve para normal Adiós A los abastecimientos Adiós Y ahora en este momento Adiós Así que se ha vuelto nula Adiós En vez de carne Me dieron A mí me asusta Mirar la libreta Un catorce de febrero Adiós Quise comer papas fritas Adiós Compré las papas primero Adiós Adiós Que manera de comer papas heridas En febrero A mí me asusta Mirar la libreta Seguro el aceite Me toque en enero A mí me asusta Mirar la libreta Disfrutando el noticiero Adiós Si la carne mata Adiós Entonces yo soy eterno A mí me asusta Mirar la libreta Soy enemigo Yo tengo libre A mí me asusta Mirar la libreta Pero el fin del mundo Comiendo brogués A mí me asusta Mirar la libreta Una vieja con asombro Adiós Me dijo muy angustiada Adiós Que había escrito Para el pombo Adiós Y de la respuesta Nada Adiós Mi vieja Me encanta paciencia Adiós Si no formen Fertiguetas Adiós No vaya a ser Que le pongan Adiós El pombo Por la libreta A mí me asusta Mirar la libreta Y entonces Si que no miraba Más nunca A mí me asusta Mirar la libreta Se va a quedar A vivir El placer A mí me asusta Mirar la libreta Juanito el de sindicato Adiós Me dijo en una entrevista Adiós Que porque no le entregaba Adiós Libreta cada turista Adiós Que buena la iniciativa Adiós Pero no le quema duda Adiós Porque si le ponen Libreta Adiós Se jode el turismo Adiós A mí me asusta Mirar la libreta Y entonces Sigue a vivir De la caña A mí me asusta Mirar la libreta Y ya no el mundo Conoce esa arena A mí me asusta Mirar la libreta Y a la bodega Llegó la galleta A mí me asusta A mí me asusta Gracias.